Muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos, nuestros queridos hermanos y amigos que hoy nos ven a través de este medio de comunicación, en el cual hoy queremos compartir un mensaje de esperanza en medio de la crisis de este mundo, estamos viviendo en un momento muy difícil de estos últimos días, pero hoy quiero decirte que hay esperanza, cuando todo parece que se está derrumbando, se está autodestruyendo este planeta, el mundo en que vivimos, buenas nuevas tengo para ti querido hermano y amigo, hay esperanza aún todavía, hoy quiero compartir un mensaje, la palabra de Dios lo dice, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, Lucas 8.41, vamos a hablar de dos personajes en este texto, 8.41 hasta el 56, aquí vamos a hablar de dos personajes, uno de ellos, el principal es la fe de Jairo y la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, comienza así la lectura de la palabra de Dios, Lucas 8.41 dice, entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija, como de 12 años que se estaba muriendo, mientras iba la multitud la oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, en el versículo 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de sangre, palabra de Dios, era una ocasión, como estas horas, de este día, y estamos hablando de esta ocasión, una hora en el cual Jesús estaba caminando en algunos pueblos, la palabra de Dios menciona, que muchos le seguían a Jesús, porque Jesús tenía una gran fama, de que hacía milagros, y también le daba de comer a los hambrientos, y de beber a los sedientos, y algunos que tenían familiares con problemas de diferentes, físicos, endemoniados, con cegueras, algunos estaban cojos, otros no oían, Dios hacía milagros, con los leprosos los limpiaba, entonces Jairo había escuchado de Jesús desde ya hacía un buen tiempo, y un otro que dice la Biblia, que acabamos de leer, la palabra de Dios dice, cuando llegó a Jesús, le rogó que llegara con él a su casa, y que entrara a su casa, para que sanara a su hija de tan solo doce años, y Jesús le dijo, vamos, pero en el trayecto del camino, mucha gente le seguía a Jesús, algunos le apretaban, todos querían estar con Jesús, dentro de ellos había una mujer, ya desde hacía doce años que estaba enferma, de flujo de sangre, esta mujer había gastado ya todos sus recursos, había visitado muchos médicos, y no había solución para ella, todo había agotado cuánto recurso tenía, las esperanzas había acabado para esta dama, pero cuando escuchó que Jesús iba a pasar por donde ella estaba, entonces esperó a Jesús cuando la turba le seguía, ella no dudó en seguir y acercarse a Jesús, su fe creció, porque había escuchado de los milagros de Jesús ha sido, en este tiempo también, la fe se requiere, porque la fe es la que está faltando en estos tiempos, yo no sé cual sea tu situación, yo no sé cual sea tu problema, yo no sé cual sea tu problema de dificultad en que estés pasando en esta ocasión, pero quiero decirte, buenas nuevas, Jesús está presente aquí donde tú estás, esta mujer buscó a Jesús, hizo lo imposible estirando su mano y logró tocar con un dedo el manto de Jesús, y de Jesús salió poder, y entonces Jesús dijo, quien me ha tocado, y otros le decían a sus discípulos, como dice semejante cosas, si todo el mundo está cerca de ti y te toca, pero Jesús dice nuevamente, es que salió poder de mí, esto es diferente, entonces la mujer con miedo y temblor, ella confesó y dijo, yo te he tocado, Jesús le dijo, mujer tu fe te ha salvado, entonces la mujer se fue contenta, porque al instante ella cuando Cristo había tocado su manto de Jesús, sintió sanidad, y sintió la salvación de su vida, de una muerte segura, Cristo había sido el medio de su salvación y de su sanidad, entonces continuó Jesús en el trayecto hacia la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, cuando llegó Jesús, a Jairo le dijo, tu hija duerme, solo está durmiendo, voy a despertar, cuando otros escucharon, se burlaron de Jesús, porque la hija de Jairo ya había muerto, pero Jesús mandó a sacar toda la gente, y solo llevó a tres de sus discípulos, entre ellos están, Pedro, Juan y Andrés, y los papás de esta niña de 12 años, como fue Jairo y su esposa, y Jesús, entraron donde estaba la niña, y Jesús le dijo, ten fe, a Jairo le dijeron, ten fe, hoy en esta noche te quiero decir, yo no sé cuál sea tu problema, si es económico, si es social, si es tu salud, si ya te dijeron que vas a morir el día de mañana, el día de, dentro de seis meses, dentro de tres meses, dentro de un año, yo no sé cuál sea tu problema, pero quiero decirte que hoy hay buenas nuevas, lo mismo que Jesús dice, y le dijo a Jairo, yo te digo, ten fe en esta noche, entonces, algunos dudaron, de Jesús, y le dijeron, y se burlaron, por eso ellos no pudieron presenciar este milagro, más, que Pedro, Juan y Andrés, y Jairo y su esposa, entonces llega Jesús, donde está la niña, y le dice, y se acerca a ella, y le dice, y le habla, talita, comí, al momento la niña, se levantó, esa es la orden de Jesús, Dios puede ordenar todo, Jesús te dice, levántate, si estás muerto, sin esperanza, hoy ha venido Cristo, hasta en la puerta de tu casa, levántate, ven y sígueme, Dios te bendiga. ¡Gracias!